¿Qué le pasa a Laura que todavía no tocó timbre? Es un montón que salió. ¡Suscríbete al canal! Cabe qué dar, cuántas travesuras para recordar. Algunos se fueron, otros aquí estamos. Cada despedida se lleva un amor. Y una nueva herida quedará marcada. Desde esta ventana decimos adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 ¿Buscás a alguien? No te asustes, no pasa nada. Adiós. Ese ruido. ¡Nena! Nena Talí, querés mi postre de pucha Tengo más amigas ¿Qué vas a dar? ¿Qué pasa, Talí? ¿Te peleaste con Carola? ¿Y ahora qué te importa? No te metas Es mi problema, no el tuyo ¿Qué le habrá pasado a Laura? No sé, ya tendré que haber tocado timbre Bueno, voy a verte ¿De dónde se cree que vas, señorita? No, Ana, tiene que levantar la mesa Así que no se va Pero, pero empezó la película Reportante, por favor No, no importa, la película la ve después Tiene que levantar la mesa Si no, la señorita María Julia se va a enojar Tomá ¿Qué hiciste, Nene? Disculpame, fue sin querer, no te vi Mira cómo me dejaste Bueno, es fácil, anda a cambiarte Y obvio cómo me voy a cambiar No, solo me voy a ir conmigo Si, anda, ya rápido ¿Qué hiciste, Ezequiel? Fue sin querer Tobías ¿Qué te pasó? No, no Tobías Sí, estoy bien ¿Qué te pasó? ¿Te sentís bien? Ay, me volví, más o menos Me... Ay, me volví ¿Qué te pasó? ¿Qué le hiciste? Yo no hice nada yo, Mercedes ¿Ah, no? Pero vos te querías sentar Nada yo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ya sé, no me digas nada Te caíste y se te rompieron los anteojos Sí, más o menos No, no Yo sé Si fue eso, fue ella No, no, pará Si ella estuvo conmigo No ¿Alguna vez ya te mentirá vos? No No ¿Y quién pasó? Bueno, si lo dejaras hablar de vez en cuando ya nos hubiéramos enterado, Mercedes Te voy a matar ¡Pare, pare, 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 pare ¡Pare, pare, pare, pare Él tiene que hablar ¿Qué te pasó? Explícanos un poquito a ver qué pasó Pobre Yo había vuelto del mercado y había una nena en la puerta ¿Una nena? Una nenita Entonces yo, como soy un caballero, me acerqué y le pregunté si necesitaba algo Y de repente un ruido muy raro y se me rompieron los lentes Y entré acá, la puerta, me golpeé Me duele mucho Me duele la pierna, la cabeza Pobre, mi chucha Está muerta Sí, pobrecito No, no, está muerta Para, despacito, despacito Pobrecito, mi amor ¿Necesitás algo? ¡Ditele y acerque, fuchi! ¿Tali, me pasás el dentífrico? ¿Qué te pasa? ¡Córtala, nena! Hasta que no te decidas por una de las dos, a mí no me la les más No te preocupes, ya se le va a pasar Lo decís porque no la conoces ¿No querés que mañana salgamos un ratito? Porque acá te dejan, ¿no? Sí, a veces Depende de María Julia Ay, pero por ella no te preocupes Yo le hablo y listo Dale, ¿vamos? No, no sé si es buena idea ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que si salimos juntas Tali no me va a hablar nunca más Pero que sin broma, es su culpa Dale, vamos Mira, Barbie Vos sos recopada Pero Tali es mi amiga de siempre Claro, ¿no? Pero tengo una idea ¿Qué? Ya sé qué hacer para que seamos amigas sin que Tali se enoje Chicos Qué suerte que vinieron ¿Está bien? Más o menos ¿Qué te pasó? Vos fuiste a que le rompiste los lentes a Tobía Sí, bueno Pero ese señor me asustó Pero no, Tobía tiene la cara de nabo Pero más bueno que el pan Ah, bueno Pero yo no sabía Bueno, no importa Vení Vos vení con nosotros No, no quiero ir ¿Por? Tengo miedo No, no, no hay que tener miedo Vos vení con nosotros No Chicos, me quedo acá ¿Qué? Sí Con dos amigos estoy contenta Y no le digan a nadie que estoy Es un secreto nuestro Bueno Sí, también Gracias ¿Cómo me pudo decir eso? Ay, pero lo único que me faltaba Yo El oso de vos Para mí uso como Mateo Malena Malena, Malena 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 ¿Qué te pasa, Malena? Malena Malena, ¿estás bien? Perdóname, no me di cuenta ¿Qué haces allá? Te vení a invitar a tomar la leche Malena ¿Vas a ver de la noche? No, no, ahora no Mañana a la tarde ¿Qué te pasa, Malena? Malena, ¿estás bien, Malena? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué le hiciste? No, salí Pero pará, taré Pará ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Que este tarado le pegó a Malena Pero callate Que fue sin querer ¿Qué, sin querer? Malena, sin querer Por favor Malena, sin querer Ya lo pensé Y pensalo de nuevo, Diana No estamos hablando De un contrato del holding Estamos hablando De tu hija, ¿no? Mi decisión Ya está tomada Claro Tenerla lo más lejos Lo posible de vos Bueno, pero yo Nunca quise ser madre Estar lejos de mí Es lo mejor que le puede pasar A esta nena ¿Pero qué sabés Que es lo mejor Que le puede pasar a ella? Lo mejor que le puede pasar Es ser feliz Al lado de su madre Eso es lo mejor No podés seguir ignorando A tu hija No, la voy a ignorar Es más Necesito que me averigües Todo sobre ella ¿Por ejemplo? Por ejemplo No sé Qué cosas le gustan Qué quiere ser Cuando sea grande Ah, no sé ¿Y para qué? Porque Bueno, yo A Luis no sirvo Para ser madre Pero Pero la voy a ayudar A cumplir su sueño El que sea ¿Qué me van a hacer? Ya vas a ver Y callate ¿Y si lo dejamos atado En el medio de la calle? No, no, no No, no me puede hacer eso Si me pisa un auto ¿Y si lo desnudamos Y lo dejamos atado En un poste? Eso está bueno Lo podemos hacer No, no, no Me van a hacer eso Ay, jorubate Por venir acá ¿Quién te mandó? Che, está re pesado ¿Lo tiró por uno acá? No, no, no Por favor ¡Dámenlo! ¡Ya vimos! ¡Ya me voy a verlo! ¡Ay! ¡No! ¿Estás bien? Sí Decí que llegaste vos Estos me querían desnudar Y dejarme atado en un poste Él te quiso lastimar Todos somos atropellados, loco De mal de pegarlos Me hubieran ayudado Él no hizo nada Fue un accidente, ¿eh? Pero Qué rápido Que te olvidás de las cosas vos, ¿eh? Hace un rato No te importaba Y ahora lo cuidás Como si fuera tu amigo, nena ¿Sabés lo que pasa? Él es mi amigo Sebastián Acepto tu propuesta Más allá le voy a tu casa Buenísimo Vamos, te acompaño ¿Falta mucho, Doña? A ver Y todavía, mirá Tenemos un largo tramo Hasta llegar al río Tequesquitengo No comas tan rápido Te va a hacer mal Una vez que crucemos el río Vamos a estar cerca De la aldea De los niños Pingala Qué bueno es viajar con usted, Doña Viajamos por un montón de lados Subimos muchas montañas Muchas, sí También conocí lo que es viajar en avión Yo nunca me había subido a un avión, ¿sabe? Si no fuera por usted Yo todo esto Lo conocería por foto nada más No, ¿por qué decís eso? Porque es así Yo quiero estar con usted para siempre Siempre ¿La puedo llamar abuela, Doña? Sí Y bueno Entonces para festejarlo Vamos a comer Esto de frambuesa Frambuesa, Nadia Se dice frambuesa Es lo mismo Es rico igual Ay, qué rico que está Nadia, vos ya pensaste Que en algún momento Vas a tener que hacer Tu propio camino ¿Por? Todos tenemos un camino propio Y tarde o temprano Hay que iniciarlo Y a vos también Te va a pasar No No, no, no creo que me pase a mí Yo estoy bien con usted Yo quiero estar con usted Aparte ¿Usted no quiere estar conmigo? Yo ya la cansé No, no es eso Sos una muy buena compañera Entonces Mirá Este sombrero Me lo regalaron hace mucho tiempo Me acompañó en un montón de viajes y aventuras A mí me gustaría que vos lo tengas Para que te acompañe Cuando emprendas tu viaje ¿Querés? ¿En serio? ¿En serio quiere que lo tenga yo? Muchas gracias, Doña Sí ¿Y Cleo? ¿Estás lista para irte? Ay, mi amor Ya sé que tienes hambre Pero solo me queda una manzana Bueno, te doy un poquito nada más, eh Toma, toma ¿A mí te gusta? Bueno, Cleo ¿Cómo vamos a hacer para viajar a Buenos Aires? Y sin plata Ay, se me tiene que ocurrir algo Me parece que encontré la forma de viajar a Buenos Aires, Cleo Vamos Bueno, sí, ya sé Sí, están todos aburridos Bueno, basta Basta, arriba, negra Basta, arriba Listo Basta, arriba Papá se enojó Arriba Ay, ay Hola, señor ¿Cómo está? Mucho gusto, soy Nadia Sí Ay, por favor No me puede llevar a Buenos Aires Por favor No, mamita Lo único que me falta es otro pasajero más lindo No, por favor Si usted me deja viajar Yo le calmo a sus hijos Por favor Ah, sí, no me diga ¿Cómo se, mi amor? Deje, yo sé Permiso, eh, gracias Hola Mucho gusto, soy Nadia Doctor León Mateo, ¿cómo te va, mi amor? Che, vos estás más alto, me parece a mí Un centímetro ¿Viste? ¿Viste? Yo tengo un ojo para la medida que... ¿La buscás a Manejula y... No, 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 venga para acá, venga Dígame ¿Usted es capaz de guardar un secreto? Sí, un secreto, sí Bien, necesito saber algunas cosas sobre Carola ¿Sobre Carola por...? Sí Bueno, no te lo puedo decir, pero necesito saber unas cosas sobre Carola ¿Vos me vas a ayudar? Bueno Pero Con una condición Con una condición Bueno, a ver, ¿qué condición? Me tenés que comprar una pelota, así jugamos los dos juntos Una pelota, ¿y tu pelota dónde fue a parar? Mi pelota 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 La dejé en la vereda Después entré, después salí, me la robaron Pero qué poco cuidado tenés con tus cosas, Mateo Bueno, está bien, te voy a comprar una pelota Una número tres, ¿está bien? No, número cinco, no número tres Una número cinco, ¿está bien? Está bien Ay, ahora seguro se vienen a ser las amiguitas ¡Basta! ¡No hiciste más, Barbie! ¿Por qué? Hasta hoy éramos amigas Vos mismo lo dijiste Hasta ayer ¿Pero qué te hice ahora? Nada Pero si tengo que elegir entre vos y Tali Me quedo con ella Por favor, Caro, no me podés hacer esto Sos mi única amiga en este lugar de porquería Era, Barbie Era Está bien Como digas ¡Eh, Bart! ¿Por qué dormí? Ah ¿Estabas acá? Sí Estuviste re bien, Caro ¿Te parece? Sí Ahora sí me quedo tranqui Entonces ¿De nuevo amigas? Obvio Para siempre ¿Qué haces acá? ¿Te vas, por favor? No, voy a preparar pan Que es para los chicos No, a mí no me interesa Yo tengo que preparar una salsa Para unos fideitos ¿Qué vas? No seas exagerada Es muy temprano No te metas, querida No te metas Que este es mi lugar ¿Quedó claro, Clarita? ¿Sabés qué, Mercedes? Me tenés cansada Está bien No voy a hacer nada A mí me alegro ¿Por qué Tobías? No sé cómo te aguanta Mirá Me aguanta Porque está enamorado de mí Justamente Así que no te acerques ¿Quedó claro? Clarita ¿Qué haces? Te volviste loca, Mercedes ¿Qué? Eso te pasa por meterte con mi chuchi Me meto en todo lo que quiero, ¿sabés? Así A mí me vas a amenazar A mí me vas a amenazar Pero que te vas a amenazar No, 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 no Mercedes, baja el arma No puedo Baja el arma ¿Qué es lo que pasa acá? Nada pasa Mejor me voy Sí, andate Andate, flacucha Te voy a matar Explícame a mí qué pasa Explícame a mí A mí, Mercedes Explícame qué pasa A mí Uy, esto va de mal en peor, ¿eh? Tengo que hacer algo Bueno, y te tengo que decir algo ¿Y funcionó? Sí, se puso contenta Buenísimo Yo sabía que mi plan no iba a fallar ¿Qué te pasa? Yo te dije No me gusta mentir Ay, bueno Pero fue una trampita así de chiquitita No pasa nada Eso espero Se llega a enterar Y me mata ¿Y por qué se tiene que enterar? No Mira, lo importante Es que van a seguir siendo amigas Eso espero Cambia la cara Dale Vamos a seguir siendo amigas en secreto Hasta que Tali me acepte Sí, claro Sos mi mejor amiga Gracias, Harry Pero ahora me tengo que ir Tali me debe estar esperando Bueno, andá, dale Después nos vemos, ¿eh? La primera parte del plan fue un éxito Ahora falta lo mejor ¡Gracias! Here to ratio Never stop no Razor pie Hey to rack here Never stop no Razor pie ¡León! ¿Estás bien? ¿Estás bien, León? ¿Cuántas veces le dije que no jugara la pelota acá adentro? Dígame. Pues sin querer. ¿Estás bien, León? Se va a su cuarto inmediatamente. No, no, no. ¡Se vaya! No, no, no. Pará, Mateo. Pará, 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 pará. Está todo bien. Esto fue un accidente. Nada más ten en cuenta que yo le hice la propuesta de jugar. ¿Vos? Sí, yo. ¿No te parece que estás un poquito grande para estas cosas, León? Bueno, la verdad que... Igual ya terminamos, ¿no? En fin. Me voy a seguir con mi proyecto educativo. Prontito me van a confirmar si lo autorizan o no. Vamos a tener un hogar modelo. Dale, dale, ponete ahí este pato. No, no, no. Pará, pará, pará. Ya está, ya jugamos suficiente. Ya ahora te toca a vos cumplir tu parte del trato. ¿Querés saber cosas de Carola, ah? Sí, sí. Bueno, a ella le encanta bailar. Vive así ella. ¿En serio? Sí. Hasta una vez estuvo en un concurso y casi ganaba. ¿Querés que te muestre el video? Tiene un video, ¿no? ¿Tenés un video? Tiene un video, Carola. Entonces vos préstame el video que yo lo veo tranquilo en mi casa. Me meto a la bañadera con agua con sal. Vos, estoy bien, espérame. Tomá, León. ¿Qué? Espera. No lo puedo creer. Se durmieron como tres angelitos. Bueno, cuando se despierten, le das a los tres un besito de mi pato, ¿sí? Bueno, ahora sí, me voy. Gracias por traerme. No, mi amor, por favor. Gracias a vos que nos alegraste mucho el viaje. Sí, la verdad que sí. Una preguntita más. Sí, mi amor. ¿Dónde queda el barrio de Antigüedades por acá, Don? Mirá, ¿llegás hasta la esquina? ¿Doblás a la izquierda? Sí. Pero mirá, yo te digo una cosa, no te aconsejo que vayas por ahí, ¿eh? ¿Por? Es muy peligroso, Nadia. Muy peligroso. No, igual yo preguntaba de curiosa, no voy a ir. Bueno, ahora sí, me voy. Chau. Chau, mi amor, suerte, ¿eh? Cuidate, Nadia. Chau, linda. Chau. Chau. Vamos. León. Llegaste. Aquí está. Uy, lo trajiste bárbaro, Mateo, gracias. Me parece que vos estás mereciendo un premio especial. En serio, qué grande, León. ¿Te gustaría ir al cine? Al cine nunca fui. Y bueno, entonces... Dale, vamos, pero vamos. No, ahora no, el fin de semana, Mateo. No, fue un montón para el fin de semana, dos días, Fato. Y bueno, pero no puedo ir antes, ¿me perdonás? Está bien, pero con una condición. Otra condición. ¿Cómo estamos hoy, eh? Hola. ¿Cuál? Me tenés que dejar invitar a alguien. ¿Por favor, por favor, por favor? Bueno, bueno, a quien quiera, pero uno solo, ¿eh? Porque yo diez no voy a llevar. Gracias, Diego. Te tengo que hablar de tu amiga. ¿Clarita? ¿Qué hizo? Se mete en la cocina y se pelea todo el tiempo con Mercedes. Que no entre más ahí. ¿Por? Porque, ¿viste con más Mercedes? Bueno, Clarita encima baila, provoca con Tobía. Se arman unos líos terribles. Ella no tiene que entrar a la cocina. Es eso, nada más. ¿Querés que te dé un consejo? Sí, por favor. Primero me debés una disculpa. ¿Disculpa de qué? Por lo de Cuco. Ah. Ah, ah, está bien. Bueno, sí, reconozco que estuve mal y te pido disculpas. Ok. Y ahora vos me tenés que dar el consejo que me ibas a dar, ¿no me dijiste? Bueno, el consejo es... Mirá, no te metas. Son gente grande, ellos saben resolver sus problemas solos. No, no. Yo me tengo que meter, Soledad. Vos decíle a tu amiga que la corte. Sí, decíle esto, hacia aquello. Que vaya para allá, que venga para acá. Porque si no me estás escuchando, te estoy hablando y estás con esto. Terminala. ¡Ah, ya! Dejás la aguja. Decile a Clarita que la corte con Mercedes. Nada más. ¿Ves cómo sos? ¿Ves cómo sos? Quieres manejar siempre a todo el mundo. Típico de tu familia, mirá. ¿Cómo? ¿Qué te...? Perdóname, ¿vos qué sabés de mi familia? No, no, disculpame, nada. Hablé de más, no. Es un decir, nada más, no. Bueno, ¿de qué estábamos hablando recién de...? De Clarita, de Clarita. Eso, de Clarita. Decile a Clarita que no se meta más en la cocina, que no se meta más con Mercedes, ¿ok? Mirá, si vos tenés algún problema con Clarita, te molesta algo de ella, anda y se lo decís a ella. Yo no soy la madre, ¿estamos? Bueno, Soledad, cuando a Clarita la oyen con un palo de amasar, después no me vengas a decir nada a mí, ¿eh? Los he reunido aquí para darles... Una gran noticia. Una gran... Y excepcional... Noticia. ¡Vamos a abrir la cochina! ¡Vamos a abrir la cochina! ¿Qué no es eso? No. Bueno. Me acaban de llamar del juzgado. Están a punto de aprobar mi proyecto educativo. Así que finalmente van a recuperar el tiempo perdido estudiando acá, en el hogar. Yo en este momento voy a salir, voy a ir al juzgado. Si Álvaro pregunta por mí, le dicen que en dos horas vuelvo, ¿sí? ¿Y cuándo empezamos con eso? Lo antes posible. Igual. Tienen mucho que aprender, Julián. Igual, por mí no se preocupen porque yo no voy a estudiar. Yo tampoco. Van a estudiar día y noche, noche y día, hasta que todo el mundo hable de la excelencia de mi hogar. ¿Está claro? Sí, señorita María Julia. ¿No escucha? Sí, señorita María Julia. Muy bien, queridos. Hola, María Julia. ¿Estás lista? Sí. ¿Vamos? Vamos. ¿Bye? Hola, Lula. Yo no pienso estudiar día igual, ¿eh? No sé. Yo menos. Para mí las letras son jeroglíficas. ¿Cómo era, Julián? Jeroglíficas. Jeroglíficas. Es un aburrimiento total. Vamos. Sí, vamos. Dentro de poco vamos a empezar a estudiar en el hogar, ¿sabés? Por eso voy a vender menos que antes. Vas a estar más tiempo sola. Bueno. ¿Por qué no salís, Laura? Si estás en el hogar, te voy a cuidar siempre. No. Me quiero quedar acá. Vos allá afuera tenés otros amigos y te vas a olvidar de mí. Tengo una idea. Si los casamos... ¿Y eso qué es? Una cosa que hacen los grandes. Se casan y prometen cuidarse y estar juntos. ¿Y si no lo cumplen? No sé, me parece que lo meten preso. ¿Te quedés casa conmigo, Laura? Y bueno, dale. Uf, no quiero estudiar. Mejor pienso en la película. Que sea de... De naves espaciales. No, no, de naves espaciales no. Que sea de terror. Que maten a la gente. Que las trituren. Y... ¡Mateo! Nena, nena, vos me querés matar de un susto. A mí de un susto me querés matar. Ay, bueno, perdón. Mirá lo que me dio Mercedes para el cine. Uy, qué copado, ¿me das? Gracias. ¡Hola! No te dije que son para el cine. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mirá! ¡Mirá, Bústula! Lo que nos regaló José para el cine. Pero... ¡Gracias! Pero no me van a llevar a mí. Perdóname, José, pero no puedo llevar a todo el mundo. Igual me quería. Yo tengo una revida re copada que ustedes ni conocen. En serio, vive mucho antes que nosotros. ¿Ah, sí? Y si vive mucho antes que nosotros acá vive, ¿no? Si vive mucho antes que nosotros acá, ¿dónde está? Ay, no sé, no sé. Ustedes vayan, vayan al cine. Que yo me quedo con mi amiga. ¿Escuchaste? Ay, no le quería hacer la pioza, mancha pioza. Pero sí es verdad. Ay, casi me maté con susto. Pero, ¿qué haces así, nena? ¿Te volviste loca? No, por... Pero, no te hagas la tonta, ¿para qué te disfrazaste así? No es un disfraz, nena, y me te des harta con eso. Bueno, pero ya sabés lo que quiero decir, manena. Voy a ir a la de Sebastián a tomar la leche. ¿Por qué? ¿Te haces un problema? ¿En serio vas a ir? Pero mirá que te puede ver alguien. Trini vino hace un rato, ¿puede volver? Ay, van a tardar dos o tres horas, nena. Pero igual, manena, te puede ver cualquiera. Además, vestíte como un como coco para ir. Yo voy como quiero, ¿eh? No, manena, pará, no vayas. En serio, manena, no. Esta chica es una encabezadora, loco. No te preocupes, Josefita. Yo fui una vez al cine. Es medio aburrida. Fá, ¿viste eso? Sí, no sabías que usaban las chimeneas como puertas. No, no se usan. Lo pasé de esta rara y la llenó así para y no se vea. ¿Y para qué? No, lo pasé de acá con de monstruos y cosas gigantes. Son cosas, no sé. ¿Y cosas como qué? No te puedo contestar todo, Úrsula. Cuando salen los Josefina, le preguntamos y listo. No, pará, 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 pará. Tenemos que ir a ver. ¿Te parece? Sí, o te haré miedo. No, yo, yo voy a tener miedo, espera. Ah, me parece que todo... Cuando mi hermano me puso un pupilo, lo que más me gustaban eran los ojos de la señorita de música. Así que miraron los ojos de la maestra de música. No, me parecían los ojos más brillantes y los más lindos. Hasta que vi los tuyos. Vos le decís fue que me querés. Lo pensé la primera vez que me miraste. A mí me gustaba ir a la escuela. Lástima que tenía muchas faltas. Y no me dejaban ir todos los días. Porque salía a pedir, ¿sabés? Pero esto va a ser totalmente distinto. María Juliana no va a dejar faltar ni un día. Mejor, así cuando seamos grandes vamos a tener un buen trabajo. Y vamos a estar siempre juntos. Juliana, ahora que me acuerdo, tenemos cara. Cara nos deja solos es... charla de hombres. Bueno, pero no se metan en líos, ¿eh? Después nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que... O la tierra llamando. Juliana, ¿qué te pasa? A ver... Perdón, están atrás. ¿Qué me quería decir? Que... Que Malena salió vestida de mujer a visitar a Sebastián. ¿Y? ¿Cómo y? Que la pueden descubrir. Por ahí le gusta Sebastián. Por algo lo hizo. Pero, ¿cómo le va a gustar ese nabo? No, no, Juliana... A ver, más ese pibe no se puede levantar a ninguna del hogar, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Cómo? Porque, a ver... Hay alguien acá, son nuestras amigas, ¿eh? Él no quiere salir con todo. Nada más le gusta a Malena. Ah, ¿te parece poco? Pero, loca, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Te gusta Malena? ¿Vos también? Pero, nada, te volviste loco. Bueno, entonces no te metas en la vida de ella. Dejalo que haga lo que quiera. Pero, Sebastián... No, es un fal... Haceme caso. Haceme caso. Ay, ay, lindo florerito. Buen día. Tené más cuidado, por favor. ¿Qué buscabas? Eh, no, no buscaba a nadie. Eh, bah, sí, en realidad... Acá compran cosas de todos lados, ¿no? Sí, ¿por? ¿Tenés algo para vender? No, no. Estoy buscando a mi abuela. Ella viaja por ahí, comprando cosas, para después venderlas. Se llama Cala Finacio. ¿Usted la conoce? Cala Finacio. No. ¿Y hace mucho que la buscás? Sí, sí, un año. Ella desapareció en un viaje que estábamos haciendo juntas. Por eso. Necesito encontrarla, saber qué le pasó. Por acá, por la zona, hay muchas casas de antigüedades. A lo mejor, si seguís preguntando... Está bien, muchas gracias. Espera. Me gusta mucho tu sombrero. ¿Cuánto pedís por él? No, señor, este sombrero no lo vendo. Justo me lo regaló mi abuela. Bueno, pero si te ofrezco unos cuantos pesos, a lo mejor... No. Yo le dije que este sombrero no lo vendo. Esa chica no sabe lo que tiene puesto en la cabeza. Vale una fortuna. Yo sé lo que hice comprar, hice lo que pude, pero... ¡Quiero ese sombrero! Lo voy a conseguir como sea. Espera. Espera. Ay, espera. Te puedo hacer una pregunta. ¿Vos no sos la nieta de Cala Finacio? Sí. ¿Y usted cómo sabe? Te escuché hablar de ella en mi negocio. La oficina está al lado. ¿Usted sabe algo de ella? Conozco un local que le compra casi todo lo que ella trae. Estoy yendo para allá. Si querés, podés acompañarme. No, no, no. Yo a usted ni lo conozco, señor. Muy bien, muy bien. No hay que confiar en extraños. Suerte. Chao. Espera, 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 espera. Está bien, voy con usted. ¿Está segura? Sí, sí, sí. Tengo que saber algo de mi abuela. Tengo que saber qué le pasó. Vamos. Ay, sí, Vicky. Carol estaba tan, pero tan mal. Pobrecita. Estaba re mal por lo de Tali. No, Tali no quiere que seamos amigas. Pero a Carol se le ocurrió un plan buenísimo. Hicimos como que nos peleábamos y Tali se la recreyó. Y ahora somos amigas en secreto. ¡Mentira, mentirosa! Tali, yo te puedo explicar todo eso. ¿Qué me vas a explicar? Son todas mentiras tuyas. ¡Trucha! ¡Carala! ¿Qué? Lo que escuchás. La tenés que invitar a salir a Clarita. Pero, ¿por qué? Porque la quiero tener lejos de Mercedes y de Tobías. Va a haber bardo ahí. Yo no quiero más problemas en el hogar, Javier. Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? ¡Ah! ¡Pará, para, para! ¿Qué? Me vas a decir que no te gusta, ¿eh? Bueno. Y, ¿eh? Sí, que te gusta, te gusta. Sí, no sé. Pero mirá si me corta la cara. No, no tengas miedo. Yo ya pensé todos los detalles. La vas a invitar a comer a un restaurante que es una cosa impresionante. No se va a poder resistir. Vamos, Javier. ¿Alguna vez? ¿Falló algún plan mío? ¡Basta! ¿Qué haces? ¿Es verdad que vos ibargolás a un amigas en secreto? ¡Contéstame! ¿Por qué preguntás eso? ¿Y eso qué importa? ¿Es verdad, sí o no? Sí. Pero... ¿Cómo me pudiste mentir así, Carola? Menos mal que no te gustaban las mentiras, ¿no? ¿Sabés qué? Sos una trucha. ¡Qué suerte que sean amigas! Porque son tal para cual. Dos basuras. ¡Para, Talí! No digas eso. Nunca más voy a volver a ser tu amiga, ¿sabés? Caro, ¿qué te pasa? Soy una estúpida. Talí me escuchó cuando estaba hablando por teléfono con Vicky. Estaba tan contenta de tener una amiga acá. Pero por mi culpa, Talí se peleó con vos. No. La culpa es mía. Y tiene razón. No le mentí. Caro, no te pongas así. Ya vas a ver que todo se va a arreglar. No. Yo la conozco. Nunca me voy a perdonar. Nunca. Calmate. No te pongas así. ¿A dónde habrá guardado? ¿Qué es la bruja de la cocina? ¿Oí esto? Chuchi. ¿Qué estás haciendo con eso, Clarita? Ese es el delantal de mi chuchi, escoba con patas. Soltalo ya. Desde que llegaste al hogar, lo único que haces es estar mirando a mi chuchi, a Tobias. Pará. Yo te acerco. Pará, Mercedes. No te acerques. Mercedes. ¿Qué pasa? Pará, estás equivocada. ¿Y vos cómo sabés que yo estoy equivocada entre ella y yo? Eh, porque... Clarita y yo estamos saliendo. ¿No, Clarita? Sí. ¡Claro! Seguro, ¿no? Y bueno, casualmente de la noche vamos a ir a cenar. Ella no está persiguiendo a Tobias. ¿Ah, sí? Fenómeno. Lo felicito. Que la pasen lindo. Ay, gracias. Me salvaste. No, bueno, en realidad no lo hice solamente para salvarte. La invitación está en pie. ¿Aceptás? Bueno, ahora les tengo que hacer unas preguntitas. Pero miren, a contestar bien, ¿eh? Bueno, ese quiere, ese quiere. ¿Te querés casar con Laura? Sí, sí, sí. Pará, nene, que todavía no terminé. ¿Te querés casar con Laura para protegerla y cuidarla para siempre? Sí. Bueno. Laura, ¿te querés casar con Ezequiel para que él te cuide y para que vos también lo cuides? Sí. Bueno. 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 Ahora se tienen que poner los anillos. Ezequiel, ponele el anillo a Laura. Bien. Ahora es tu turno, Laura. Ponerle el anillo a Ezequiel. ¿Listo? Ya están casados. Ahora se tienen que dar un beso. Muy bien, muy bien. ¡Para falta de arroz! ¿Y para qué es eso? No sé, pero siempre en los casamientos, tira arroz. ¿Qué? ¿Ustedes qué es? Tranquilos. Yo ahora estoy. ¡La coachera! ¿Pero qué hace acá? ¿Vos quién sos, nena? ¿Quiénes son ellos? Tengo miedo Ezequiel. ¿De dónde saliste? ¿Y qué haces escondido acá, eh? ¡Laura! 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 ¡Laura los dos cerró! ¡Metido! ¡Arruinaron el casamiento! ¿Qué? Oh, hola, León. Hola. Perdón. No entiendo. ¿Qué es esto? Eh, ¿para qué pusiste esto? Me tomé la libertad de instalarlo para que veas a tu hija. No, no, no. Yo no quiero ver nada. ¿Pero vos no querías saber qué es lo que más le gustaba a Carola? Sí, bueno, pero no lo quiero ver. No, no quiero ver nada, por favor. Ah, no la quieres ver. Estuviste en el hogar, no solo que la viste, sino que estuviste hablando con ella. No, bueno, pero era distinto, porque yo no la conocía. León no sabía quién era, no, no. Bueno, Diana, está bien, está bien. Vení, 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 vení. Aflojate, sentate. Decime, ¿la verdad no tenés curiosidad en ver a tu hija haciendo lo que más le gusta? Vale la pena. Diana, te presento a tu hija. No, 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 no. No, 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 no. No, no hay nada. ¿Qué? Déjeme salir. No, no te asustes. Vos dame lo que yo quiero y te dejo ir. No, pero tú estás chapita, señor. Yo no tengo nada para darle. Dame ese sombrero. No, mi sombrero se lo voy a dar. No, suéltese. ¡Dámelo por aquí, lasas, por las malas! ¡Mi sombrero! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde era el restaurante, flaco? Bueno, acá lo voy a decir. ¡Auxilio! ¡Cuidado! ¡Ay, qué rápido que aprobaron el proyecto que presenté en el juzgado! ¡Estoy tan contenta! Voy a ponerlo en práctica ya mismo. ¡Ah! ¿Quién es usted? ¿Qué hace acá? ¿De dónde salió? ¡Vamos, hable! ¡Hable! Bueno, yo, vos, o sea, soy un abuelo. Practicé un montón de veces y ahora no me sale. Tranquilízate y decilo. Está bien. ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué? Tengo que decirles algo. Para que ella se pueda quedar, por si alguien le pregunta, es mi hija. ¿Qué? Sí, no se me ocurrió otra cosa. Si no, no la dejaban caerse en el hogar. Esperemos que esta no se lo cuenta a su nueva amiguita, ¿no? No seas mala. Ahora es como nosotros. ¿Por qué no se lo podemos contar como nosotros? Para mí tiene razón Tali. Esa... esa bárbara no es de fiel. ¿Qué pasa conmigo? Nunca me gustó una chica como me gusta a vos, ¿vale? Bueno, tu papel yo ya te lo expliqué. ¿Te lo acordás, no? Sí, sí, pero... ¿dónde están las cámaras? Es... es un secreto. Están escondidas. Sebastián, ¿qué estás haciendo con esta? ¿Vos quién sos? No te vas a hacer tanto, ¿eh? Te pregunté qué haces con esta. Te juro que no sé quién es, madre. Te lo juro. ¿Cómo que no? Soy su novia. ¿Algún problema? Pero callate. ¿Quién te conoce, nena? No te quiero ver nunca más. ¿Cuál es tu máximo sueño? Bueno, en realidad tengo dos. El primero es ser una gran bailarina. Y el segundo... estar con mi mamá. ¿Por qué ponés esa cara, León? ¿Qué me quería decir? Nos viste crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Tanto ha de quedar Cuántas travesuras Para recordar